La directiva municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y la Junta de Vecinos de la Comunidad de Villaverde denunciaron la situación que presentan los hoyos éticos de la Escuela María Altagracia Paula. Los éticos, como pueden observar, están en su máximo nivel de materia fecal y de aguas negras. La misma está saliendo ya por las tapas y a nosotros nos sorprende ver un centro educativo que recientemente ha sido inaugurado por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, quien estuvo en este centro educativo y desde este lugar, precisamente, se inauguraron otras obras de la provincia de Duarte. Nosotros, como sindicato, como Asociación Dominicana de Profesores ADP, hemos venido denunciando las dificultades que presentan los planteles y las infraestructuras escolares. Mira, la situación que está sucediendo aquí es precaria, por lo que ya tú puedes ver, los hoyos éticos de este centro educativo ya ha colapsado, debido a los incumplimientos de las autoridades de esta provincia, porque ya nosotros llevamos unos seis años con la construcción del proyecto cloacal de esta comunidad y se paralizó eso ahí y no se le ha dado continuidad hasta el momento. Los denunciantes exigen la pronta intervención de las autoridades del Ministerio de Educación. ENTN, su noticiero regional. Robenso Polanco.